¿Pidió la ambulancia? Ah, sí, no, no es más, sí, tiene dolor de cabeza. ¿Tiene dolor de cabeza y todo? Tiene, ¿sabes cómo se llama? Sí, desmayo, es todo eso. ¿Se desmaya y todo eso? De todas maneras, pero no llame, porque no puedo que se me muera ni nada. ¿Quiere que esté pendiente de ella y de ella? Yo le voy a usar una ayuda. Ya le vamos a tomar los signos vitales. La madre es mi hija. Vamos a tomarle los signos vitales. Tranquila, te van a ayudar. Salud, amor. Salud, amor.